Bueno, esto es un déjà vu, porque la gente tiene una tendencia muy grande, sobre todo en España, a desconocer el pasado. Esto ya ha sucedido. Es decir, señoras y señores, en febrero del año 1936, cuando los socialistas, apoyados por los separatistas catalanes y vascos, ganan fraudulentamente unas elecciones municipales y se hacen con el poder, quitando a la derecha de ahí completamente, hacen una cosa muy parecida, no exactamente igual, porque ahora a pesar de todo estamos en Europa, hay que guardar más las formas, etcétera, pero básicamente hacen lo mismo. Desautorizan completamente a los cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Civil en particular, pero también a las fuerzas del orden, y qué es lo que sucede. Lo que sucede entonces no es lo que la gente se cree que va a suceder ahora, porque la gente lo interpreta que cuando haya manifestaciones es que la policía tiene que actuar con sumo cuidado, de una manera exquisita, con los violentos, etcétera. No, 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 no es eso lo que sucede. Lo que sucedió entonces, y tomen ustedes nota, y leanse ustedes la historia, leanse ustedes la historia. Lo que sucedió entonces es que se empezaron a proliferar los, bueno, por supuesto, las huelgas y todo lo demás, que se multiplicaron extraordinariamente, bueno, no se podía hacer nada contra los piquetes violentos ni contra nada. Pero es que no era solo eso, porque es que ahora dicen que esto es contra la policía. No, esto es contra la gente de bien. Esto es contra usted, que me está escuchando, contra sus hijos, contra sus hijas. Esto es contra usted. Y por tanto, si no está usted en la manifestación, estará muy equivocado. Pero a lo que voy. ¿Qué es lo que sucede cuando una ley muy parecida a esta, una se toma por parte de los socialistas apoyados por separatistas vascos y catalanes? Pues que se empiezan los asaltos a viviendas, aparte de las huelgas, aparte de las manifestaciones, atacan a la gente en la calle. En aquel entonces había muy pocos coches, pero los coches los paraban en las carreteras y les asaltaban y les obligaban a pagar dinero, etcétera, etcétera. Y había un completo y total desorden que acaba el 18 de julio, porque eso ya no era tolerable. Quema de iglesias, etcétera. Ahora no van a quemar las iglesias. Pero bueno, ya nos han dicho, y quiero dedicar un momento a esto, porque me parece vomitivo lo que acabo de escuchar de estos sectarios separatistas enemigos de España sobre la vía Lalletana que no solo la quieren cerrar, sino que quieren hacer un museo de las supuestas torturas de Franco. Pero qué cachondeo es este. ¿Y qué me decís, sectarios separatistas, qué me decís del presidente de la Generalitat, Luis Companys, al cual lo relata Julián Zugazagoitia, socialista, ministro socialista, en su gran obra Guerra y Visitorio de los Españoles, cuando le contaba que él había exterminado a todos los... Mientras se comía un bocadillo de chorizo, este miserable de Luis Companys, un criminal y un genocida, se jactaban de haber exterminado a todos los curas frailes y monjas de Cataluña, que ahora les laven el culo a los separatistas. Que uno piensa que... Bueno, no piensa nada. Bien, eso por un lado. Y luego, ¿qué me decís, pedazo de miserables separatistas enemigos de España, de las decenas de checas donde se torturaba y se asesinaba durante tres años de verdad en Cataluña? ¿Saben ustedes cuánta gente fue asesinada durante los tres años que se mantuvo la Generalitat al mando del tema en Cataluña? Tres veces más de lo que fusiló Franco después, que fueron juzgados y condenados, mejor dicho, condenados a muerte, porque luego al final uno de cada diez lo condenaron a cadena perpetua y al cabo de cinco años estaba en la calle. Es decir, es de vergüenza. Por lo tanto, resumo, lo que va a hacer el gobierno ahora mismo no es más que un corta y pega puesto al día a lo que es... Bueno, que estamos en la Unión Europea y hay cosas que entonces se hicieron y ahora no pueden hacer. Es exactamente lo mismo que se hizo a partir de febrero del 36. Que el desorden, a pesar de todo, va a ser brutal. Y como decía hace un momento, es que van por un camino claramente revolucionario, de un socialismo revolucionario. Y no sé a dónde nos va a llevar esto. Yo lo único que espero, no he podido decirlo antes, pero lo digo ahora, aunque sea fuera de... Que el gobierno de Sánchez acabe porque España suspenda pagos. ¿Cómo puede suspender pagos España si el señor Olaf Scholz, que ya les he dicho, el nuevo sustituto de Merkel, cumple lo que ha dicho, que a partir de finales del año que viene, cada palo se aguanta su vela y el Banco Central Europeo va a dejar de dar dinero gratis, España que necesita 100.000 millones de euros cada año gratis se tamore porque desde hace tres años la banca internacional no nos da duro, a partir de ese momento España suspendería pagos. Pues ahí queda dicho, efectivamente.